Ahorita estamos presentando lo que es este televisor que en meses anteriores se lo robaron a Ciudadano René Lira y también el DVD que de otro robo con fuerza también se lo robaron a Rolando Sánchez Rogama en la misma dirección, estamos hablando de que el hecho se dio del Bar Reina, en la carretera Pueblo Nuevo, carretera Almojón Pueblo Nuevo, del Bar Reina unos 150 metros al oeste ahí son dos viviendas que están pegadas, que es la de René y Rolando y bueno, se dieron dos tipos de robos hay más objetos que nos hacen falta por recuperar pues ya tenemos la primicia, aquí tenemos el adelanto en esta ocasión violentaron las puertas, ventanas mire, hay una puerta que está violentada en el caso del robo de Rolando pero ellos ingresan por una ventana que solo estaba en lo que es el marco entonces por ahí ingresaron, medio que hicieron forzar una puerta para querer ingresar pero no pudieron, entonces ingresaron por una ventana que da al baño este, pues en este caso solo empujaron la puerta a lo que es el televisor estamos hablando aquí que hay un hurto, pues y ante un robo con fuerza estamos entre dos delitos aquí ¿Fueron qué? ¿Estaban en alguna vivienda? Esto lo ocupamos en una vivienda ahí frente al estadio, Juan Antonio Lila conocimos la información de que los objetos estaban en ese lugar procedimos pues a ocuparlos hablamos con la dueña de la propiedad que por el momento podamos omitir el nombre del investigado ¿Lo había comprado la señora, la dueña de la casa? El hijo de ella se le había dado que lo guardara pues que es la persona que actualmente estamos investigando ¡Gracias!